Hemos terminado de completar nuestros datos y ya tenemos los primeros resultados del sorteo en esta oportunidad no hubo ningún inconveniente ya que aparte de realizar el sorteo se debería verificar que dos elecciones de Sudamérica no estén en los mismos grupos o que 13 elecciones europeas no se encuentren en los mismos grupos eso solo podía suceder en el bolillero 3 en donde Francia se encuentra con Suecia pero está con Grecia en este caso si se da, tengo Suecia, Grecia y Francia los tres son de Europa, este grupo no podría existir y deberíamos a Francia colocarlo en otra posición intercambiar posiciones y la otra cuestión que podría darse es que Ecuador y Chile se encuentren en grupos con Sudamericanos que en este caso no se encuentran entonces el único cambio deberíamos hacerlo a Francia en un grupo en el que no existan dos elecciones europeas eso lo vamos a programar en el siguiente video por el momento voy a resumir lo que he realizado hemos programado los bolilleros estuvimos haciendo algunas pruebas y habíamos estado programando que al enviar el fin de bolillero reciba el fin de bolillero en dos sitios eso me estaba causando inconvenientes porque no siempre se ejecutaba entonces enviar el fin de bolillero continuamos con recibir fin de bolillero y así vamos sorteándolos todos los grupos y el momento que terminamos creamos un nuevo enviar país 1 el país 1 para nosotros no va a ser Brasil porque Brasil ya está ejecutado va a ser Bélgica y aquí vamos a recibir país 1 y enviar país 2 y a continuación seguimos igual país 2, país 3 con los mismos códigos y así hasta el final solamente a Brasil no lo consideramos porque Brasil al iniciar el sorteo ya queda en una posición preestablecida con esto hemos terminado para garantizar el funcionamiento al inicio borramos todo lo que tenemos en los bolilleros cada vez que inicia el programa de esta manera nos quedaría solamente el identificar el momento del sorteo como el identificar el momento del sorteo del bolillero 3 que no se repita ni Ecuador ni Chile ni Francia en grupos que tengan otro sudamericano en el caso de Chile y Ecuador o dos europeos en el caso de Francia que eso si existió entonces lo que se tendría que hacer es en caso de que eso suceda intercambiar Francia o el país que exista en este caso crear un control para el país europeo o para los países sudamericanos eso lo realizaremos en el siguiente video como les había indicado igual ustedes están en libertad de tomar este código irlo modificando y realizando diferentes variantes